¿Qué es los mitos hacia la población adulta mayor y hacia la población envejeciente? Los mitos hacia la población adulta mayor y hacia la población envejeciente tienen un origen que es el viejismo. Precisamente de ahí salen concepciones como que las personas adultas mayores son personas asexuadas, son personas enfermas, son personas que pierden sus capacidades físicas y sus capacidades cognitivas y también que pierden sus capacidades de autocuidado. Sí es un gran mito decir que una persona es adulta mayor a los 65 años y automáticamente su vida dio un giro hacia la inactividad. Por el contrario, la persona desde esa autoestima, desde ese empoderamiento, desde ese espíritu, logra hacer cosas nuevas, logra hacer cambios radicales en su vida y logra verse una persona que se acerca a una plenitud. La persona, por ser adulta mayor, no debe ser una persona asexuada. Como todas las personas tenemos que hacer ciertos ajustes por cuestiones de la vida y es que la persona adulta mayor tiene todo el derecho de vivir una sexualidad plena. A nivel de, tal vez, de evidencia científica o de estudios, por lo menos no he visto nada que diga que la persona adulta mayor tiene alguna situación orgánica, genética, psicológica, que diga que por ser persona adulta mayor no puede y no debe conocer a nadie después de que es por estar en esta etapa de la vida. Hemos encontrado noviazgos y matrimonios de personas que enviudecen y al entrar en uno de estos escenarios o en uno de estos contextos conocen a alguien, se enamoran y establecen una nueva relación. Es el mito de la infantilización. La infantilización es este trato discriminatorio hacia las personas adultas mayores cuando se hacen ver como si fueran niños. Las mismas personas adultas mayores dicen, no, ya me di cuenta que nosotros somos personas en una etapa específica de la vida donde tenemos nuestras limitaciones, pero tenemos también todas nuestras fortalezas y es importantísimo que haya un proceso de sensibilización que la sociedad construya en un sistema, en un solo sistema, donde todas las personas estemos integradas con un norte de promover un envejecimiento saludable, un envejecimiento digno y un envejecimiento que nos permita alcanzar ese sentimiento pleno de felicidad. Gracias. 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 Gracias.